En otros temas, al menos 38 cuadras del centro de San Salvador fueron desalojadas de ventas y se ha iniciado ya con las jornadas de limpieza y bacheo como parte de la etapa 3 del plan de revitalización que ejecuta la municipalidad en su segunda fase. Más de 3 mil comerciantes se desalojaron y desmontaron los puestos que se encontraban sobre la primera, tercera, cuarta y quinta avenida norte en el centro de San Salvador. Según la comuna capitalina, el desalojo ocurrió gracias a un diálogo con los vendedores de esa zona, por lo que este día personal y maquinaria inició con la remoción de escombros en las zonas liberadas, además de realizar tareas de limpieza, intervención del sistema de drenaje y fumigación, que forma parte de la segunda fase del plan de revitalización del centro histórico. Es un día histórico en el cual pues son 38 cuadras que en este momento vamos a intervenir con alrededor de 150 trabajadores de desechos sólidos, desarrollo urbano, protección civil, de todo con el objetivo de realizar una limpieza y la intervención de las arterias recuperadas. Además, los espacios públicos se están liberando progresivamente en San Salvador para recuperar su centro histórico. Esto ha sido posible gracias al proceso de diálogo y negociación sostenido e intenso que hemos logrado con muchos comerciantes en las 38 cuadras que se han intervenido en estas fases. En los próximos días, la Dirección de Obras Municipales se encargará del bacheo que se realizará sobre estas arterias. Además, estas calles ya son contempladas a futuro para contar, al igual que otras de la capital, con cableado subterráneo. A partir del día de ahora se empiezan a intervenir con un recarpeteo y prácticamente las calles van a quedar nuevas y un acceso muy importante al centro histórico que van a tener a partir de este día. Progresivamente la ciudad puede ir evolucionando a un sistema de cableado nocturno en todo lo que es el centro histórico de San Salvador y esas son las intervenciones que estamos desarrollando. Ahorita estamos trabajando en la Avenida España y la Primera Calle Oriente y precisamente ahí vamos a aumentar el cableado subterráneo para evitar que la vistosidad urbana se vea afectada, así como lo podemos apreciar en este espacio. Por ahora los comerciantes se mantienen a la expectativa del reinstalo de sus negocios, que según el jefe de la Unidad Técnica de Comercio en el Espacio Público de San Salvador, se realizará en los próximos días en el sistema de mercados. Este es un reporte de Aldair Tadeo para la Red Salvadoreña de Medios. Aldair Tadeo para la Red Salvadoreña de Medios.